Bueno que tal, sigo con el Accord Este es un Accord del año 2002 Y como vieron en el video anterior El carro no está arrancando Todo tiene bueno, corriente Los inyectores están abriendo bien Y yo creo que hasta demasiado Porque están haciendo que el carro se ahogue Y por eso es que no está arrancando Entonces vamos a ver que puedo hacerle Esta pieza de aquí Yo pienso de que no es la original Creo que es de un carro, un motor diferente Se la cambiaron Lo que voy a hacer es que voy a remover esa pieza Yo aquí tengo esta Que viene siendo casi igual Todito, todo es igual Tiene los mismos sectores Las mismas conexiones Nomás que yo lo quite entero Lo único que hay que quitarle a este sería Pues este o así lo dejamos Pero este de aquí es para el que trae el cruise control En este caso este no trae Porque es el básico De lo que serían los Accords El motor si es 2.3 Pero todo lo demás diferente Así que pues vamos a ver Dado de que esta pieza Ya se la cambiaron a ese carro Porque obviamente no es la original Yo le voy a poner una Pero completamente entera Para descartar cualquier sensor Que esté dañado Si no arranca con esto Pues la verdad es que si va a necesitar algo diferente Al menos que la computadora esté Se haya desprogramado Por alguna razón El carro trata de arrancar Y cuando yo viro las bujillas Está completamente lleno de aceite No de aceite Digo cuando yo destapo La bujilla Saco una bujilla Está lleno de gas Entonces lo que está pasando Es que demasiado gas Está yendo Y está ahogando No tienen la suficiente fuerza Para chispiar Así que Para quitar esa parte de ahí Completamente así como está Lleva dos tornillos por atrás Tres tornillos por delante La manguera del gas aquí Por bajo lleva esta otra Y por este lado lleva Esa que es de agua Aquí abajo lleva Lleva esta otra Ahí no sé si lo alcanzo a ver Serían más o menos Tres mangueras Las que se tienen que desconectar Ahora sí hay que tener cuidado Porque es de agua Y ahí solo hay que desconectar Mangueritas Tratar de que no lo vayan a romper Porque no traje extras Si traigo unas extras aquí Pero No quise traer las demás Tres malos Y ahí ya Tres que desee Y ahí está Tres que desee Y en la noche ¡Gracias! 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 Voy a retirar la parte de esta manguera de aquí atrás es la que cuesta realmente la quitada. Esta es la parte de este carro. Voy a poner a la parte de la otra, así que pueden ver. Ahí estarían las dos. Todo, todo el cuerpo de aceleración es igualito, no importa que sea VTEC. Esta válvula, esta de aquí, también la de aquí, las dos. Pueden ver, las dos se ven iguales. Todo tiene igualito. Incluso a esta, esta válvula es nueva. Ya se la cambiaron. Por la parte de atrás, tiene las mismas mangueras. Lo único que es diferente, sería esta parte. Aquí, como podemos ver, a esta le sale otra pieza. Que esta no tiene. Pero todo lo demás es igual. Bueno, este sería el cuerpo de aceleración del carro. Alguien le echó pegamento. Alguien le echó pegamento. Aquí, realmente, no se hace. Eso no lo hacen, pero ni allá en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no se pueden tapar. Nada de las... De las partes, los agujeros, ni nada de eso, se pueden tapar. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, es que voy a remover esta... Esta válvula, se la voy a poner al otro. Todo se ve en buen estado. La razón es porque la otra no... No es igual. Me va a tocar aquí. Sería esta la que yo voy a usar. Sería esta la que yo voy a usar. Bueno, donde va el empaque, realmente está limpio. Esto tiene su propio empaque. No es necesario preocuparse tanto. Si ustedes se fijan... Los dos son iguales. No más que uno es... Vitec y el otro no es Vitec. Esto... Iría de esta forma. Así estaría de esta forma. Lo siguiente sería... Quitar... Esta parte. Porque... Si bien son diferentes. Todo es igual. Menos esta parte. Aquí tengo... Limpiador. Para... Para... Manejar... Fuller de entrada de aire. Va a pegar una buena limpiada. A ver como va. Pues aquí está ya la... Ya limpie la... La papalota. Eso de aquí he decidido no cambiarlo todavía. Por... Por... La razón... Es que... El cable siempre va a quedar. O sea no... No habría ningún problema. Porque cambiarla esto puede quedar así. No importa. Y... Como... Pues... Lo estamos probando. A ver si... Algo estaba malo de esto. Porque se lo habían cambiado. Entonces eso es lo que voy a hacer. Probar este. Aquí ya está solo para meterlo. Acuérdense que... Aquí ya todo va para atrás. Así como lo... Quite. Nada especial. Aquí. Aquí ya está. Qu circulating la cara. Aquí ya está. Demolución. Ya está. Chemicalidad. Me eres como estás. Hay... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues al igual seguimos teniendo el mismo problema En este caso yo no le sabría decir si Realmente ahí estamos usando el cuerpo de aceleración de un VTEC Que Realmente era el mismo De este Este alguien ya lo vi Le cambió esa parte Pues no le sabría si realmente Que fue lo que pasó Este sensor de aquí es nuevo Lo demás pues Lo último que queda por hacer es ya ponerle la computadora Para chequear bien el sistema bien a fondo Para ver si Si la computadora se desprogramó Pues Voy a dejar así el video Soy Alegría M Bye ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!